empecemos con un cake at stake vosotros 5 incluso siendo los el equipo más grande habéis conseguido perder los 5 que estén a salvo recibirán una goma un elástico de goma, si si, si de los 31 votos que hemos recibido, que es obviamente uno más que la última vez solo recibiste uno así que estás a salvo rosa, si tu también solo recibiste un voto yey ahora es morado, negro o naranja naranja, si solamente recibiste dos votos, así que estás a salvo tururururu 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 tururururun tururururun negro si solamente recibiste dos votos estás a salvo esas dos personas que me votaron son racistas morado con 25 votos estás eliminada bueno, no tenéis géneros así que no voy a decir nada pero estás eliminada ¿qué? no puede ser ¿me puedo quedar por favor? no 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 no, saquenme de aquí no quiero estar con marrón ni un segundo más ¿alianza? ¿alianza? ¿sí? les he dicho a los amigos que hemos hecho trampas ¿qué? estás excluido de la alianza ¿no crees, verde? sí ahora vete bueno, pues hais perdido a un miembro de vuestro equipo ¡adiós! hmm creo que me debería de unir a los amigos oye, amigos ¿sí? ¿puedo unirme a vuestro equipo? lo siento pero es que me parece bastante injusto que nosotros seamos el equipo más grande ¿por qué no tienes a las uvas? sí él tiene verdad bueno, él porque no tenemos género porque bueno las uvas es el que tiene él han ganado todas bueno, quiero decir joder ¿por qué no me salen las palabras? las cerezas han ganado siempre ¿por qué no te das con ellos? sí puede ser una buena elección porque no queremos tener ninguna ningún ¿cómo se dice? no sé, me acuerdo pero si quieres tener tu equipo pues vete a las cerezas ok vale, gracias entonces le paso esa cosa tan graciosa ¿de verdad? ja, 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 ja oye ¿qué quieres? sí ¿me puedo unir a vuestro equipo? prometo no estar más asociado con esa panda de traidores ¿pero no somos traidores? solo te dijimos que íbamos a tener un desvantaje no, me refiero a las uvas por favor vale ¿tú qué crees verde? no me llames verde cálmate ¿qué te pasa? es que no me gusta es que no me gusta que me llame verde vale ¿pero tú le aceptas? sí ¡yéy! somos un equipo de tres pero me está desasfixiando y lo siento bueno el reto el reto de hoy es que tenéis que ir de la cama al armario lleno de cosas el último equipo que lo haga pierde chicos me parece un poco mal que hayáis excluido a rojo solo por intentar hacer las cosas bien tú también eres un traidor por cierto el suelo es lava ¿qué hago? no os preocupéis yo os puedo lanzar y ¡yupa! ¡ha salido bien! ¿quién queréis yo? ¡yui! ¿eso cuenta? sí venga ¡pui! ¡aah! ¡ch! ¡azul! ¿quién falta en mi equipo? ¡ah sí! falto yo ¡tres! ¡dos! ¡uno! ¡ch! pues vosotros estáis a salvo rosa sí por ser el primer bueno no sé cómo es decir bueno cruzaste primero el río de lava ganas un wingtoken ¡yay! ¿pero mi equipo está a salvo? sí tenemos que darnos prisa ¡yay! ¿estás bien? ¡yay! lo tomaré como un sí ahora me toca a mí ¡yay! bueno ahora me toca a mí derezas aunque no me podéis escuchar estáis a salvo pues si eres lo que te está diciendo ¿de verdad? entonces las uvas van a estar por eliminación ¿qué? ¿qué? ¡no puede ser! ¡no puede ser!